¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así se va a parar el equipo dueño de casa. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Este es el equipo con el que le hará frente al partido el Toronto FC. Sin variantes en la formación de ambos equipos, ambos con 5 en la mitad del campo, un 4-5-1. Puede que sea una ventaja jugar con 4 en el fondo, bien pegaditos a una mitad del campo, con muchísimas piernas y mucha calidad. Eso sí, arriba, solo un bombardero. Avanza firme con el balón. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. El córner que llega al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. El resultado de estar bien parado, intercepte el balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Han evitado muy bien el contragolpe. Solo tiene a uno, pero vencerlo tiene. ¡Al tiro! ¡Tú bueno es lo del tiro! A mí me parecía que se había ido al córner, pero será saque de manos. La maneja Altidore. Alejandro Pozuelo. ¡Altidore! ¡Estaba solo el arco! ¡Lo estábamos celebrando ya! Sí, pero el arquero respira aliviado de la que se salvó. ¡Ahí se le fue la poncha! ¡Ahí se le fue la poncha! ¡Llega cortando bien y recupera! Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Altidore. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! La maneja Altidore. ¡Puede venir el de la ventaja! ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo explica porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Perdieron la pelota. Pierden el balón. Mantiene la pelota y se acerca. Ahí se queda con la bocha pegada a la raya. Han regalado la posesión. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Grompose puede ser! Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. ¡Ay, bandera levantada, Mario! Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el basque. Hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Entrarse le hizo más fácil que la tabla del 1. ¡Atento que puede ser! ¡Esto va el gol! ¡Enorme lo del arquero! ¡Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota! La verdad, a veces hasta te emociona estas jugadas. ¡Posuelo! ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Nick DeLeón. Michael Bradley. Altidor. Se viene atacando, no está solo. ¡Esto puede terminar en gol! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Esa pelota ha salido en lateral. Cuidado con él, que puede ser. Interceptando el pase. Está intentando por el costado. ¡Ojo con este pase! Y ahora va a levantar la pelota. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Ahí tienen la pelota. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Altidor. Se le escapa la oportunidad que tenía servidita en bandeja, nomás. La verdad, Fernando, necesitamos café con urgencia. Este partido es muy aburrido. Me estoy quedando dormido. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Corta bien esa pelota. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Está complicado, pero lo sigue. ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Uy! ¡Casi lo abre! Pero esto sigue. Se lo cira. La definición fue desastrosa. Y se perdió la primera oportunidad de gol. ¡Gol! 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 Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Espinosa. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Ahí está para cruzarla! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esta pelota se va a jugar desde el córner. Y por ahí se puede venir el gol que los ponga delante. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Se ve el tiro de esquina al área. Y esta jugada no llega nada. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Hay peligro en el pase, ojo. Llega bien para sofocar el momento. Ahí se viene el cinto. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Tiro de esquina al centro del área. Todos a volver que el córner lo patearon con la uña. Ideal, pero un centro. Pelota al área, pero dominada por el... Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Este partido era parejo en la previa. Ahora que llegamos al final de la primera parte, nos encontramos con que la previa tenía razón. También en el trámite ha sido parejo. Sí, está todo muy parejo. Ya veremos a ver lo que pasa a continuación. Alejandro Pozzuolo. Altidón. Estaba solo el árbol, estábamos celebrando ya. Está complicado, pero los... Ahí está, ahí puede ser. Uy, casi lo abre, pero esto sigue cero a cero. La definición fue desastrosa. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. Nos ponemos los pinos. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Altidón. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir el gol. Esta puede ser buena. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. Nick de León. Altidón. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos, un fútbol bastante normal, diría. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, este es buen jugador. ¡Aplausos! 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 Limpio, limpito para robar el balón Ahí se le fue la boncha Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás Bueno la del portero Bajo control del arquero Muy fácil ahora Pero el pelotazo que tapó anteriormente Ya me cuentan Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Regalaron el balón